Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en el Hospital Regional de Encarnación. Vamos a hablar de lo que dejó la fiesta de Año Nuevo, el fin de semana entero en realidad, con varias intervenciones aquí, varios ingresos seguramente. El doctor Jorge Ayala nos va a explicar más al respecto. Hola doctor, ¿cómo estás? Bien, un saludo a todos, feliz inicio de año laboral, para la audiencia también, que sea para todos un buen año. En el hospital nosotros tuvimos un movimiento importante otra vez, pero similar también al que fue el movimiento de Navidad. Eso desde todo punto de vista fue un dato positivo. Nuevamente no tuvimos reportes por pirotecnia por segundo fin de semana consecutivo y fueron los dos más importantes que tenemos para los reportes de ese tipo de lesiones. Así que... Este año cero lesiones de pirotecnia. Cero lesiones de pirotecnia por esta fiesta de fin de año. Y bueno, ese es un dato que es muy importante y nos pone contentos en ese sentido. No, depende de eso de nosotros, pero es un cambio importante dentro de lo que es la sociedad también. Y desde luego impacta en lo que es el funcionamiento del hospital y desde luego ni qué decir de los pacientes que podrían haberse lesionados. Atención por casos de peleas, heridas armas blancas, accidentes. Sí, accidentes es lo que tuvimos nuevamente, verdad, y accidentes graves. Tenemos lesionados muy importantes. Algunos fueron derivados también hasta la capital por decisión también de los familiares y la complejidad del caso. Eso dentro de lo que es nuestro presupuesto, digamos, rutinario también de lo que es fin de semana suele ser más accidentado en moto. Esta vez tuvimos accidentados graves por vehículos, verdad, autos. Y también en lo que fue el movimiento en general, 375 aproximadamente, por la cantidad de atenciones que se tuvieron este fin de semana de año nuevo. Alrededor de 20 procedimientos quirúrgicos. Tuvimos 5 nacimientos el primer día del año. El primero fue a las 3 y 22. Un recién nacido varón de aquí de encarnación que pesó 3,750 por parto normal, que se encontraba bien en alocamiento con la madre. Después tuvimos otros 4 más también en lo que fue el primer día del año todo, sin complicaciones, por suerte. ¿Un niño el primer nacido del año? Sí, aquí en el hospital regional. No sé si era el reporte en otro lado del departamento, verdad, pero creo que ese fue el primero. Y en general se pudo dar también el soporte, la atención, la capacidad del hospital fue la adecuada para el movimiento que se tuvo. Y bueno, eso es un balance positivo dentro de lo que fue este fin de semana que se esperaba. Bueno, estábamos en alerta roja luego por la fiesta en sí. ¿Intoxicación hubo de fiesta de comida, de alcohol y demás? No, grave no, leve nomás, pero fueron atendidos y dado de alta nuevamente, verdad. Esas son atenciones, dos dolores abdominales, podrían deberse a eso, verdad, pero fueron medicados y no tuvimos ningún internado por esa patología. ¿Fallecidos hubo alguno? Sí, tuvimos cinco, tres por causa médica aquí dentro, pacientes que teníamos ya internados y otros dos que también figuran dentro de nuestra estadística, pero fueron domiciliario que, bueno, le trajeron aquí y no se pudo dar, revertir el caso y se le hace el certificado y figura dentro de nuestras estadísticas también, total, sí. ¿Se puede decir que hizo efecto, si se quiere, la campaña de concienciación en cuanto a pirotecnia, algunos cuidados? Bueno, por suerte no dijeron lo contrario en los números. El hospital se hizo eco, desde luego, de la campaña que implica a muchos otros actores de la sociedad también, porque aquí está la parte de quemadura, está la parte de lesiones graves, pero está también la parte de empatía con niños o personas dentro del espectro autista, están los animales mismos, que cada uno se estuvo haciendo eco también de la campaña por sus lados, para que haya luz, pero no haya estrueno, no haya sonido, para que pueda ser una fiesta más tranquila. Y creo que desde todo nos concientizamos y, bueno, pusimos nuestro granito de arena, se reflejó esto en lo que fue aquí en el Hospital Regional y estamos muy agradecidos por eso. Muchas gracias. A la orden. Las palabras del doctor Jorge Ayala, jefe médico del Hospital Regional de Encarnación. Gracias. Gracias.